Esta noche, en Aquí y Ahora, comenzó como un proyecto escolar para jóvenes inmigrantes. Nosotros teníamos que hacer una historia con nuestras palabras. Pero la cinta que grabaron ha sorprendido a los expertos. ¿Cómo lograron estos niños atraer a cineastas profesionales? Nunca habían actuado, pero quisieron ayudar a sus hijos en un proyecto escolar. Yo estaba nervioso, estaba esperando, ¿a qué horas me van a llamar? Una película que, según los críticos, deja una lección vital para todos los inmigrantes. Cuando regresemos, niños inmigrantes llevan algunas de sus penas a la pantalla grande. Fue difícil para ustedes tener que compartir sus historias. Ver cómo mi hermano hacía drogas. ¿Podrá su proyecto escolar cambiarles la vida? Aquí y Ahora continúa. Los obstáculos que enfrentan los inmigrantes indocumentados al cruzar la frontera son temas frecuentes en los noticieros. Pero, por lo general, no son temas de películas hechas por estudiantes. A continuación, les presentaremos a 22 alumnos de una escuela en Homestead, Florida, que con la ayuda de su profesor, sus padres y la comunidad, hicieron de una tarea escolar una obra cinematográfica de 50 minutos. Y el resultado, Mi Historia, My Culture, como se titula esta cinta, es un ejemplo de que, con fe y perseverancia, todo en la vida es posible. Estos son los productores, guionistas, luminotécnicos, maquillistas y asistentes del director. Y estos son los protagonistas. Todos forman parte del elenco de la película, Mi Historia, My Culture. Una cinta que se trata de las experiencias cotidianas de estos niños mexicanos y cómo sus vidas cambiaron al cruzar la frontera hacia Estados Unidos con sus familias. Pero los actores no son profesionales. Y el productor ejecutivo, Carlos Salgado, es un maestro de sexto, séptimo y octavo grado en el sur de la Florida. Se me ocurrió pedirles, dividirlos por grupitos y pedirles que me inventaran una historia. A ver qué pasaba. En el momento que a Salgado le nació la idea de darle a su clase de comunicación la tarea de producir una película casera, jamás se imaginó que los alumnos escogerían sus vidas como el tema principal. Nosotros teníamos que hacer una historia con nuestras palabras. Entonces, mis amigas ya les dije, pues, podemos poner nuestras vidas juntas. Y yo les dije, Ryan, un pedacito de cara de su vida. Elizabeth Pérez, Salma Jaramillo y Speyde Cepeda hicieron de esos pedacitos de vidas un solo relato. Yo no pensé que iba a ser tan grande. Lo que ha hecho la diferencia es que lo han hecho los muchachos. Que dijeron, esto fue lo que me pasó y esto fue como yo lo sentí, esto fue como yo lo vi. Cuando le habló del proyecto a su amigo Jesús Chuchi Rivero, el director, productor y editor decidió dejar a un lado trabajos profesionales y entregarse de lleno a adaptar las historias de los estudiantes a la pantalla grande. Se hizo con tanta delicadeza, se trató la historia con tanta delicadeza, todo el mundo sabía que nadie iba a ganar un centavo. ¿Qué ocurrió en tu vida que se ve en esta película? Bueno, la película sale cuando murió mi papá y también cuando nos abandonó mi mamá y que quedamos solos y tuvimos que salir adelante solos. Las odiseas de los estudiantes se transformarían en el relato biográfico de una niña mexicana llamada Sandra que cruza la frontera hacia Estados Unidos donde su vida cambia abruptamente. Sandra presencia la muerte de su padre en una fiesta familiar a manos de un pariente embriagado. Luego, ella y sus cinco hermanos son abandonados por su madre. ¡Mami, no te vayas! Poco después, un hermano mayor cae en las pandillas y termina en la cárcel. Y viéndose desamparada, Sandra, con solo nueve años, recurre a las drogas. Para Elizabeth, quien, al igual que Sandra, cayó en la tentación de las drogas, la escena fue fácil de imaginar. Mucha gente decía que las drogas le hacen olvidar sus problemas, pero no es cierto, pero uno crea porque uno de las calles a veces aprende. ¿Fue difícil para ustedes tener que compartir sus historias? Ver cómo mi hermano hacía drogas y todo, porque me dolía mucho porque no solo él se lastima a él mismo, pero a toda la familia. Pero si para los estudiantes fue difícil contar sus historias, sus padres, al principio, se resistieron a participar. Yo dije, no, ¿cómo? Y yo incluso le dije a Fernando, me joven, yo no puedo ser así, yo no tengo tiempo, le decía cualquier excusa. A insistencias de su hijo, Fernando García finalmente aceptó hacer el papel del padre de la protagonista, quien deja a su familia en México en busca de un mejor futuro en los Estados Unidos. Cuando yo me voy y me despido de la mujer con mi mochila, así es como yo me vine, agarro mi mochila, me la echo al hombro, entonces fue cuando yo en mi mente me acordé de cuando yo crucé. Los padres no solo actuaron, sino que también cocinaron para todo el equipo. Lo más rico de todo fue el catering, lo mejor el catering que tuve en una película, porque todo era casero. Además de las familias, la comunidad entera de Homestead, en el sur de la Florida, puso su granito de arena para realizar la producción. No hubo nadie en la comunidad, desde el párroco de la Iglesia Católica, dueños de bodegas, Greyhound Bus Station, toda la gente que íbamos, nadie puso ningún problema. El apoyo resultó clave, ya que con la excepción de fondos adquiridos de la Universidad Internacional de la Florida y las fundaciones J.P. Morgan Chase y Michael Jordan, el presupuesto era mínimo. No hay presupuesto para viajar a Michoacán, no hay presupuesto para viajar a Los Ángeles, entonces tuvimos que recrear todas esas situaciones, todas esas locaciones. ¡Patrulla, patrulla! No, Sandra, no pita, si no, no puedo ir a ver a papá. Los mensajes, y tiene varios mensajes, trasciende el simplemente ser una historia mexicana, sino se puede percibir como una historia universal. Charles Cataño es un crítico de cine para el diario El Nuevo Herald en Miami. Le pedimos su opinión de la película. Yo he visto muchísimas películas de presupuestos multimillonarios que me dejan básicamente vacío. Esta es una película que contiene bastante, muchísimo material para pensar. En su opinión, ¿cuál es la lección más importante que se llevan estos estudiantes de esta película? Yo creo que pueden ser varias. La primera, que no importa el estilo de vida, clase social o cultura, cada una de esas vidas es importante. Segundo, que hay gente que están dispuestos a escucharlos y que están dispuestos a ayudarles. Tercero, saber que hay adultos cercanos que creen en ellos. ¿Y qué aprendiste al terminar este proyecto? Que tienes que salir adelante, sea como sea, tienes que salir adelante con ayuda de la gente que te quiere. Que no juzguen sin saber, sin conocer a la persona. Yo estoy orgullosa de ser inmigrante. Yo lo digo, yo no tengo vergüenza, porque yo soy mexicana y uno lo tiene que decir, porque uno tiene que estar orgullosa de donde uno viene. Según Cataño, los estudiantes tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Yo no tengo duda que la película podría competir en festivales. Es una película bien hecha. Es una película con mensajes muy vigentes, sobre un tema muy vigente. Para el profesor Salgado, el hecho de que Mi Historia, My Culture, llegara a exhibirse en festivales de cine, sería aún otro logro. Pero por ahora, esta película es la asignación que más satisfacción le ha dado en su carrera. Así que la película hizo más que un libro. Oh, definitivamente, definitivamente. Y quizás no le sorprenda saber que la clase entera recibió una calificación de A por el proyecto. Sin embargo, lo que más enorgullece al profesor Salgado es la mejoría que ha observado en el autoestima de sus estudiantes. Según él, el 80% de ellos han solicitado entrada a una escuela secundaria para niños superdotados. Felicidades a todos. Regresamos.